imposible no puede llevar más cosas bueno sí bueno veremos si puede llevar más cosas ahora porque ya no puedo de coger aquí monedas de oro estoy investigando todos los cadáveres por eso tío porque las monedas de oro nos vienen realmente bien las monedas de oro nos van a servir para comprar cosas tío y estoy cogiendo de cien en cien y no me puedo ir igual que creo que están todos muertos y parece que se ha quedado todos los cadáveres así que me piro no me piro vámonos de aquí ahora sí me deja irme te veo casi listo para partir voy para allá y un urato nos atacaron murió contra la trinidad sí no dónde está mi madre tu madre luchó luchó con valentía pero es el amuleto del líder ahora te pertenece el eclipse se acerca si no conseguimos restablecer el sol iré a por la caja no dejaré que la secta de kukulkan se haga con ella iniciar los preparativos de la cámara funeraria la reina un urato perdurará entre nosotros ocho ayúdalos con la barca estaremos listos para la batalla la rebelión debe triunfar volveremos con la caja cuídense estaremos listos a su regreso ¿y a dónde vamos? ¿y ahora qué? volveremos a kukwapyaku nos reagruparemos y seguiremos adelante bueno pues ahora eso es lo que vamos a hacer y si puedo me pondré con las cosas secundarias que tenía intención de hacerlas antes de continuar en la principal y sin querer me he metido en la principal pensando que estaba haciendo lo secundario todo eso por otro enigma ¿qué debía? ¿qué debía? el corazón de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra bueno es mejor que nada supongo debemos encontrar la caja y terminar esta hombre mis amigos de la trinidad hostia le ha dado un abrazo la trinidad ya va fuerte antes con los fusiles y al otro día el helicóptero de combate jonah jonah ya la tengo está aquí no te muevas no me mueves 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 él ha obligado a Lara a matarlo o vengan aquí a ver que está muerto si, para, espera, no sé qué venga vale, veo está este de aquí creo que hemos buscado aquí, aquí, y puede que aquí ¿eso es lo que recuerdas? no lo sé, ¿qué más da? si se nos pasó algo la primera vez, deberíamos volver a buscar vale, tienes razón bueno, ¿crees que el río lleva más agua que antes o menos? vamos, tío, deja de pedirme que recuerde cosas en cuanto cancelaron la operación nuevo solitario el otro día se me olvidaron estoy y alto de cubrir a esos idiotas ¿lo has visto? sí, no he visto hostia, es que no deja de hacerle la eliminación, tío o sea, que sí me iba a dejar vale, uno menos a ver, ¿qué pasa? pasa que me vamos a matar ¿o no? bueno, intento vale, lo tenemos, ¿no? lo tenemos, ¿me puedo ir de aquí? sí es posible que haya más, ¿eh? es bastante posible que haya más se pone una cosa más interesante ya con esto uy parece que alguien me quiere matar hostia, si alguien me da la opción de tirarme a matarlo ¿cómo vamos a encontrar a Lara Croft? estamos demasiado desperdigados era una operación de investigación vamos a separarnos y que sea lo que Dios quiera yo cubriré esa zona, tú quédate aquí van a dividir eh puedo subir al árbol será mejor que regreses ¿sabes qué tal? gracias por participar, ¿eh? voy a subir al árbol hay dos allí se van a mover se quedan allí hay restos ahí abajo bueno, no se mueve se mueve ¿vas a buscar al compañero? claro, lo que pasa es que no tengo la flecha con cuerda pero bueno, lo puedo matar igual pero mira, la área está hecha ya una experta asesina no hace falta distraer porque he matado al otro en otro lado y este aquí está solo es por aquí vale ¿cuánto llevamos bien ese gilo? pues, ya veo serrano 21 de diciembre de 1603 abandonamos el cenote con López sumido en sus pensamientos yo abrí a la marcha pero cuando me volví hacia la ciudad por fin habló y nos pidió que nos detuviéramos después tras jurarle silencio compartió conmigo el secreto que guardaba aquella noche junto al río me reuní con el emperador le dije quién era quiénes éramos y el propósito de nuestra visita los gordos líderes de la Trinidad que dedican tanta atención a la política que ni siquiera recuerdan sus oraciones matutinas no son dignos de la caja el emperador y yo acordamos que la única forma de mantenerla alejada de ellos era que yo me hiciera con ella me la llevara lejos de aquí y la ocultara hasta que alguien del linaje real de Paititi el elegido pueda seguir las pistas de sus ancestros y encontrarla tras quitarse ese peso de encima López dio media vuelta y se internó en la selva pues no va a ser alguien del linaje real de Paititi va a ser... ahora ojo, parece que está liando un poco vamos parece que se va a derrumbar hombre, un campamento ya se me había olvidado lo que eran los campamentos ya había por aquí antes de entrar al campamento y que guarde voy a coger todo lo que hay por la zona todavía no también tenía a la más joven en el punto de mira pero Rourke nos ordenó que la dejáramos en paz este es el que... el que disparó a Ana en Siberia en el final de... la escena por poscreditos de Rise of the Tomb Raider ¿no? que tenía a Ana y a Lara en el punto de mira y solo disparó ahora vale, 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 vale México, Kenia y Siberia hombre, Siberia es de Rise of the Tomb Raider evidentemente y México es este mismo juego antes de venir aquí a Perú lo de Kenia lo de Kenia ahora mismo no me suena, tío no me suena haber estado en Kenia la planta de percepción permite detectar a los enemigos humanos voy a ponerme esto porque no lo uso pero creo que puede ser una habilidad muy interesante y me queda un punto de habilidad con un punto creo que poca cosa bueno, sí, venga, vamos a poner esto de la puntería estable del arco cuento un poco más y en el inventario vamos a ver si puedo hacer alguna mejora o no ah, que solo tengo el player vale, pues evidentemente no tengo ninguna mejora que hacer no tengo ninguna mejora que hacer no tengo nada ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México Rourke Comandante Rourke me has estado escuchando y ahora yo te escucho a ti otra sacudida previa ¿qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? sé lo que hice ¿qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? a ver, hay que decir que ahí lleva razón puesto de avanzada Croft va hacia vuestra zona encontrarla Croft se ha atapado de los hombres de nombre no debe repetirse hay que barrer la zona ¿hay algo interesante en el nuevo cargamento? gafas térmicas, caballeros yo iré delante gafas térmicas ¿qué dices? los amigos, claro, con gafas térmicas pueden detectarte entre la vegetación pero no a través de las paredes pero estoy yendo hacia atrás hacia atrás no tiene mucho sentido vale, voy a ir por aquí joder, aquí están los dos estos, ¿eh? quiero, quiero, quiero viene uno vale muertos los dos pegafas térmicas sí, ha matado a varios de los nuestros y aquí ya llevo tres, ¿eh? de momento sin que me detecten madre mía, aquí les hago un monotof y están estos dos fuerisima, ¿eh? vale, estoy fuerisima estoy fuerisima, creo que solo quedan estos dos así que todo listo, perfecto vamos a saquear los cadáveres vamos a saquear los cadáveres ponen monedas y me piro está poniendo nervioso Rurk, ¿eh? puedo usar el barro para cancelar los efectos de la visión térmica y esconderse de nuevo entre la vegetación ah, mira muy interesante eso hola, ¿qué tal? venga, venga, ven para acá, ven para acá por cierto, podría usar lo de la percepción, ¿no? que estábamos comentando antes percepción para detectar enemigos ya son bastantes, ¿eh? bastantes vamos a ir moviéndonos vale, sirve para detectar enemigos pero igualmente tengo que usar el instinto de supervivencia para ver si puede ser detectado al estar viéndolo al matarlos vale ¿me voy a venir a matar a este? parecía que uno venía hacia aquí, ¿eh? alguna vez tendrá que cometer un error al primer desliz se acabó todo eh, sí, bueno la verdad que sí, ¿eh? me está como avisando al juego, ¿no? de que si me detectan estoy muerto, ¿no? creo que sí creo que el juego está avisando de eso este aquí este detrás del otro ¿puedo colar por detrás? vale, vale me mete, me mete y aquí me puedo ocultar sí, sí, sí seguid viniendo, seguid viniendo seguid viniendo, sí, sí, sí a mí me parece perfecto, ¿eh? seguid viniendo, seguid viniendo aquí esto es increíble, ¿eh? estoy haciendo una matanza aquí en esta zona uf, esta uf, vale, vale, vale aquí vienen más, aquí ya vienen más aquí ya están viniendo más, ¿eh? vale, vale, ojo, ¿eh? en formación, listos para atacar solo es cuestión de tiempo no, a ver, solo es cuestión de tiempo que moráis todos ven para acá conmigo, cubrid todos los flancos aquí está pasando algo chungo ojo, ese está muy cerca uuuh, uuuh, ha pasado muy cerca ese no sé quién es el que lo detecta vale, uno menos otro menos madre mía, que matanza, ¿no? queda más porque ese aparecía en rojo ¿eh? ¿qué puedo quitar esto? no sabía he perdido he perdido el barro ¿he perdido el barro o es que no queda nadie? ¿he cogido esto? no, no, no quiero esto ¿esto no lo puedo destruir? no pues creo que creo que están todos muertos ¿y una reliquia? no tengo suficiente espacio para eso pues me piro los he matado todos yo creo que hemos estado bastante bien porque he dejado ahí como un cadáver a la vista se estaban acercando todos y se estaban muriendo en todos ¿y esto? vale, esta será la antigua refinería, ¿no? apuestas a que Jonah acaba siendo capturado ¿a cuánto se paga que Jonah es capturado? ¿aquí algo? no aparece hay un arco ahí, ¿eh? ¿no es mejor que el mío? ojo ¿flechas alucinógenas? ¿o tenemos un nuevo arco? no creo que sea el mejor que el que tengo porque el que tengo es un DLC y tiene pinta de porro me sirve vale, pero entonces puedo hacer flechas alucinógenas o algo miedo de jaguar habilidad desbloqueada vale, ya está vale, flechas del miedo hacen que los humanos ataquen a quienes les rodean necesitan una flecha silenciosa tela y toxina animal a ver ah, bueno, claro no sé si es mejor que vale, vale, vale no sé si es mejor que pilla aquí, bichos no sé si es mejor que el arco que tengo pero es que ahora mismo no tengo arco, claro la trinidad puede pudrirse en esta selva y en cuanto al emperador paipitiano ni siquiera él puede comprender realmente qué es esta caja pero yo sí y sé que no debería estar al alcance de cualquiera sería una catástrofe solo los más puros deberíamos decidir cómo usar el poder que encierra esta caja de plata y por eso mismo debo ocultarla vale a ver nosotros vamos a echar una investigación que nos cuenta esto madre del maíz un campesino encontraba una planta de maíz extraña la vestía como un muñeco en su honor como también era la diosa de los sauces las comunidades agrícolas a veces colgaban un muñeco de maíz y un sauce y bailaban a su alrededor vaya tradiciones y creencias que tenían algunos bueno, el quecho lo tenemos ya casi en el segundo nivel primero es nivel competente segundo, realmente no sé cuál es pero bueno, que estamos ahí a punto pilla, pilla toxinas tengo que subir por aquí, ¿no? enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos cambio y corto mientras apuntas pulsar R1 para disparar flechas de envidio que provoca alucinaciones y hacen que los enemigos se enfrenten entre sí ojo, ¿eh? mátalo, mátalo se le ha ido, se le ha ido, ¿eh? vale, pero gracias a eso solo me queda este me he tirado porque creo que no queda nadie más ya sabía que tenía que bajar ya izquierda o derecha? por ahí, por ahí no tengo suficiente espacio para eso el campamento base no me recibe bien en cuanto esté listo lo usaremos para ampliar la señal no, no, no hostia, ¿me han visto? ¿qué dice? no, 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 no le he dado con la flecha pero no sé si iba a hacer efecto, ¿eh? vale, sube, sube, sube me he liado, ¿eh? se me ha ido, se me ha ido es este man amarillo, tío lo que pasa es que he empezado a darle al triángulo antes de tiempo y yo creo que ahí es cuando se ha liado curándote las heridas, dice no, no me estaba curando las heridas, ¿verdad? quiero saber dónde estáis estoy viendo a uno que se mueve por allí hay uno que está viniendo aquí voy a engancharlo con la cuerda y a subirla aquí arriba hay otro ahí, ¿eh? otro ahí, otro por ahí por el otro lado vale, no puedo enganchar a otro aquí al árbol pero ¿qué dices? ¿qué dices? ¿de qué me has visto? ¿de qué me has visto? no saben dónde estoy Lara, dónde te, dónde te estamos haciendo esto bien en sigilo, ¿eh? hasta que he llegado a esta parte en esta parte he salido un poco más ¿puedo hacer más flechas? sí, sí puedo voy a hacer un par de ellas de flechas del miedo para crear un poco el caos aquí viene uno bueno, tú estás muertísimo ¿o no? joder, justo cuando he ido a matarlo está alertado al otro ojo, me puedo buscar en los arbustos son estos, ¿eh? me puedo buscar en los arbustos si no yo ahora mismo no estoy embarrado había otro por aquí pero no sé dónde se ha metido aquí hay barro ¿qué dices? me dispara ¿qué dices? ¿qué dices? pero si no me están viendo pero si no me están viendo pero si viene de todo a la vuelta y me he escondido, tío ¿tienes idea de quiénes somos? la trinidad a ver si este encuentra al otro vale, vale, se ha rayado se ha rayado se ha rayado y ahora acaba de morir perfecto ¿cómo que veo al enemigo? ¿cómo que veo al enemigo? ¿pero queréis dejar de padecer ya de la nada, tío? qué pesados yo pa' tu casa, tío ¿me dejáis en paz, tío? cada vez que creo que estoy solo he salido ya he salido varias veces, tío pensaba que no he quedado ya nadie y sí quedaba más cosas